Hola, esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai 3, esta versión modificada que es Classic de Mr. Son Goku. Amigos, hoy por supuesto el mundo del manga, el mundo del anime, está de luto amigos porque ha fallecido Akira Toriyama a los 68 años el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo. Desde aquí siempre te echaremos de menos, fuiste un sensei, un sensei en mi vida, yo grababa VHS de Dragon Ball en cintas y me ha acompañado toda la vida y aún a día de hoy pues me sigue acompañando amigos. Así que muchísimas gracias sensei y hasta siempre, te queremos un montón y nunca te olvidaremos. Has entrado dentro de los inmortales amigos ya que siempre se hablará de él, siempre será uno de los pioneros en sacar el anime afuera de Japón. Y pues el pionero en el Soren Jam, en las luchas, es un sensei, un maestro y desde luego pues para mí es como un amigo que me ha dado muchísimo, muchísimo tiempo de calidad, de felicidad y que me ha acompañado desde que era un niño y hasta hoy en día que ya soy bastante adulto. Así que muchísimas gracias Akira y hasta siempre. Bien amigos, hoy os traigo una versión modificada del Budokai 3 de Mr. Son Goku Classic para pues también recordar bastantes mods de con lo que empezó Akira Toriyama en Dragon Ball Clásico, ¿verdad? Así que bien amigos, ya sabéis, es muy complicado la verdad hablar así amigos, lo lamento muchísimo esto la verdad. Y bueno amigos, pues quería decirlo más que nada porque para mí ha sido una influencia muy importante en mi vida y lo seguirá siendo. Bien amigos, pues traemos aquí el Budokai 3 Classic de Mr. Son Goku, ya sabéis que todo lo necesario para poder jugar este ISO tanto en emulador como en PS2, como en PS3 Gen o Custom Firewall lo tenéis en la descripción. Así como tutoriales para PS3 de cómo pasar PKGs de ISO que ocupen más de 4 GB, cómo poner el SAVE al 100% y cómo crear vuestros propios PKGs sobre cualquier juego de PS2, desde cómo se crea hasta que se instala en PS3 Gen o Custom Firewall. Bien amigos, ya sabéis que tiene una nueva luz y lo podréis tener instalado junto a otros Dragon Balls, da igual que sea Budokai Tenkaichi 3, Budokai 3, ya que les cambio la luz para que se instalen independientemente y poder disfrutar de todos los juegos aquí en una misma PS3 sin que se instalen unos sobre otros. Pues bien amigos, vamos a jugar esta Budokai 3 Classic de Mr. Son Goku que nos ha metido en el Budokai 3, pues un montón de mods clásicos muy genial, yo he probado un poquito y parecía que iba bastante bien la ISO, así que bien, vamos a probarla bien, ¡vamos allá! Bien amigos, pues ya estamos aquí en la Budokai 3 Classic de Mr. Son Goku y vamos a probar a ver qué tal la ISO, amigos, una ISO hecha con bastante cariño a todo lo que es Dragon Balls clásico. Así que bien amigos, vamos a echar un vistazo a ver qué nos trae. Saldrá directamente el menú de New Game y Load Game, darle a Load Game y os cargará el Sabedata que tenemos ahí. Descargado el Sabedata, por supuesto amigos, para tenerlo todo desbloqueado, ya no sé hasta qué punto el Dragon Universe se puede usar y todo lo demás, pero vamos a ir directamente al menú de duelo, ya veis que todos los menús están tocados, eso está súper genial amigos, y pues probaremos, vamos a ver las opciones también para ver qué tenemos aquí. Ahora vamos a poner, ya tenemos aquí para poner todas las dificultades, pero esto sería en el modo historia, y aquí para jugar en el duelo, vamos a ponerlo pues Very Strong, a ver qué tal amigos, y bien aquí, pues tendréis todo el menú subido de opciones, no os preocupéis de música. Yo lo quito por temas de copy, no vaya a ser. Y bien amigos, pues echaremos un vistazo a todo el rooster de personajes que nos ha preparado Mr. Son Goku en esta ISO, súper genial. Bien amigos, daremos un pase a todos los personajes, con todos sus trajes, a ver, y todo lo que nos trae, la ISO, amigos, así que bien, iremos dando el pase, ya vemos aquí a este Goku también, que está súper genial, ¿no? Como sería como el del tercer torneo, mirad la camisa negra, que es así como empezó siendo esa camisa negra, por lo menos en el anime pintado, ¿no? Y seguimos dando el pase, tenemos aquí a Goku, también a Gohan con su gorrito, tenemos a Krilin, por supuesto, traje roto, ahí, a Kid Krilin, que sería como el niño, muy bien, tenemos a Jancha, bien, muy genial, Ardo, a Puar, amigos, mirad que bien está hecho, ¿verdad? Muy genial, amigos, también con su traje de la escuela grulla, también tenemos a Chao, por supuesto, miradle, también aquí con su, sin el uniforme grulla, ¿no? También tenemos a Yagi, como no, no podía faltar, amigos, a Arale, por supuesto, una de las creaciones más queridas de nuestro querido Akira, que era Doctor Slum, ahora tenemos a Baba también, a Abuelo Gohan, miradles la máscara, muy bien detallada esa cara, amigos, muy buenardo, también tenemos al Maestro Roshi, como no, y con su traje de Jackie Chan, de Jackie Chun, también tenemos a Nam, el traje de Nam, también tenemos a Ullon, amigos, mirad que bien está hecho, un poco de cabezón, pero bueno, está bastante buenardo, amigos, también tenemos al Android 8, al Super 8, aquí le tenemos también Bulma, la pequeña Bulma que conoció a Goku, genial, amigos, también Chichi la tenemos aquí, genial, mirad hasta con el traje de niña, y el abanico, buenardo, amigos, también pues la tenemos aquí, en la versión niña, con el abanico, buenardísimo, amigos, a Lance también, podríamos haber puesto el segundo traje de rubia, ¿no? Vale, también tenemos a Mr. Popo, también tenemos a Kamisama, por supuesto, y este pues vendría a ser el piccolo viejo, ¿verdad? también tenemos la máquina de pilaf, con la que se enfrenta a Goku ahí, también tenemos a Shu, mirad, buenardo, amigos, y las máquinas de pilaf fusionadas, que duraron un segundo contra Goku, pero estuvo bastante bien, amigos, ¿sabéis qué? La Iso, pues no se traba enseñando a esto, el zanahoria este, el monstruo zanahoria, de estos personajes random, que salían en Dragon Ball, también tenemos al General Blue, ahí bien, sin la camisa y con el uniforme, de la Red Ribbon, bien, también tenemos al Ninja Murasaki, buenardo, amigos, ¿eh? Muy bien, a Tao Pai Pai, por supuesto, no podía faltar, a Cyborg Tao, muy bien, amigos, buenardo, también tenemos al Robot Pirata, genial, ya os digo, Devilman, también tenemos al Rey Piccolo, buenardísimo, amigos, a Tamborín, mirad, qué bueno, en el doblaje de España se llamó Pandereta, a Drum, que se le llamó, creo que se llamó Tambor, a Benardo, también tenemos a Piccolo, no podía faltar el hijo de Piccolo, mirad, bien, Benardo, y Garlic Junior, buenardo, amigos, bastantes personajes, muy genial, ya habéis visto que nos ha trabado a la hora de enseñarles, bien, amigos, pues ya hemos dado toda la vuelta de los personajes, buenardísimo, amigos, hay un montón de personajes ahí, que no lo habíamos visto aquí, en el Budokai, ¿no? como todos los ayudantes de Piccolo, ¿verdad? los hijos de Piccolo, también en el Tao Pai Pai, muy buenardo, amigos, el Ninja Murasaki, los de la Red Ribbon, la máquina de pilas de fusión, está buenardísimo, amigos, con un montón de detalles increíbles, ¿verdad? todos los menús tocados, y todo con la temática de Dragon Ball, que eso hace que esté súper genial, amigos, así que bien, vamos a cogernos unos cuantos personajes para ir probando, yo me quiero coger al maestro, así con su traje de Jack Chun, ¿vale? vamos a editar las habilidades que, vale, tenemos esto que ocupa todo, es que tiene avance, y eso es todas las habilidades, buenardo, le podemos subir la barra de vida, pero la dejaremos en tres, para que no se nos hagan excesivamente los combates largos, y podemos echar más de uno, ¿verdad? así que bien, cogemos a este, a sección, y vamos a ver a quienes tenemos por aquí, también, pues mira, vamos a coger a Ten, con su traje del maestro Gruya, perfecto, amigos, también a ver que tiene en editar, tiene avance, perfecto, así que lo dejamos así, con las tres barritas, y el custom, bien, amigos, vamos a echar ese duelo, y bien, ¿qué mapas tenemos? pues tenemos el torneo mundial, la cámara del tiempo hiperbólico, el archipiélago, el área urbana, las montañas, también, planicies, bien, la casa del abuelo Gohan, la torre músculo, y el planeta Namek a lo mejor, o la torre músculo, no sé, planicies 2, también, islas, o el planeta también, Kaioshin, también tenemos el palacio de Baba, o el interior de Bu, eh, la, 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 la base de la Red Ribbon, bien, amigos, y donde lucharemos, pues vamos a echar, en el World Tournament Stage, bien, en el torneo mundial, amigos, este combate también estuvo, bastante buen ardo, en su momento, en Dragon Ball, así que vamos a echarlo, bien, amigos, aquí podemos hacer que salga más, Agamán, si no le damos mucha prisa, pero no, no, no nos dio tiempo, bien, amigos, ya sabéis que, si os gustan los vídeos, os descargáis los archivos, por favor, suscribiros, que es un gran apoyo para el canal, y muchísimas gracias a los que siempre apoyan ese canal, y si me queréis apoyar más, haciendo miembros, muchas gracias, amigos, amigos, mirad que bien se ve al maestro, ¿sí? Ten con este traje, del maestro de la escuela brulla, vamos, carguitas, quería hacer su ataque especial, oh, este ha fundido ahí, venga, carguitas, oh, transformación, oh, sí, vamos a ver si la podemos hacer ataque especial, ah, no tiene, Dragon Rouge, buen ardo, amigos, voy a esperar a que el pulse triángulo, vamos a ver si lo logró pillar, buen ardo, la transformación del maestro, si me ha encantado amigos, cuadradora me ha gustado mucho la transformación probar a ver si tiene alguna tal y me atro ala, listo que yo y fuera buen ardo buen ardo amigos bien, vamos a reseleccionar también personajes para ver más cositas, amigos, por supuesto más duelillos ahí que podemos tener por supuesto y a ver, a ver que tenemos aquí, pues vamos a coger también, por supuesto voy a coger a Bulma, vamos a ver también que la tenemos ahí con avance, pues custom, bien y contra quien se ofrecerá, pues venga contra gancha también lo tendría avanzado venga, custom gancha en lo que te fijabas, por Dios vale, y donde lucharemos vamos a probar uno de estos mapas bueno, en el área urbana siempre me ha gustado bastante bien, vamos allá buen ardo buen ardo, amigos, la verdad el cariño de todo el mundo que le encanta a Dragon Ball al meterle a este mongollón de horas de trabajo, amigos pero ya veis que el maestro Roshi pues no estaba en Budokai 3 y la verdad está un mod bastante bien traído amigos ahora Bulma con la pistola buen ardo creo que este sería como 17 listo bueno ardo le queda bien a Bulma por supuesto no sé si tiene ataque aquí especial ah, ¿qué haces? no sé si Bulma tiene algún ataque especial vamos a probarlo porque ya no se podrá evitar ya veréis como va a querer hacer el ataque fuerte claro que sí vamos Bulma vamos allá perfecto a ver esto, había que rellenarlo para salir ganadores bien ese ataque que le hicieron a Gohan en la peli a Gohan del futuro 17 y 18 buen ardo, amigos me ha gustado, eh estaba bien venga, vamos a reseleccionar alguno más también para seguir probando por supuesto muy bien la ISO va sin problema ya lo podemos ver aquí va bastante bien y me quiero coger a Gami pero nos vamos a coger al viejo Piccolo vale, a ver si también tenemos avance vale, perfecto y vamos a coger pues al Goku niño vamos a ver aquí a ver que también tenga el avance vale, perfecto amigos vamos a ver que tal es el duelo y vamos a probar ahora aquí en la torre músculo a ver que nos sale ah, pues sí que es la torre músculo, amigos un mapa así buen ardo y nuevito perfecto mirad, eh increíble a ver si no se nos rompe buen ardo, amigos un mapa totalmente nuevo perfecto y funciona en PS3 es un logro eso, amigos es un logro esto que vendría a ser como como el Buu un Piccolo uu, toco a la parra llena madre mía buen ardo, amigos buen ardo, amigos buen ardo, como no arrepentí a ver, no sé ni qué ataque va a hacer ah, vale una granada infernal y ha ganado la defensa sí bueno, eso es que tiramos menos ráfagas pero te la copes igual buen ardo, amigos buen ardo me gusta es muy difícil que me gane no sé si estoy en Gisling Long ¿sabes? y por eso tiene toda la parra llena gen ardo echaremos un último duelo amigos por supuesto a ver qué más tenemos por aquí vamos a probar al General Blue a mí que nos venga con el avance y otro de la Red Ribbon bueno, otro de papá que tienen ahí una cuentilla pendiente vale custom también supongo que ya vendrá con el avance como todos y ahora dónde iremos a ver qué más mapillas teníamos por aquí vale el palacio de Baba vamos a ver creo que este es el mapa que metieron en aquel Budokai V2 exacto bien amigos ese mapa del palacio de Baba nos ha dado problemas así que no lo seleccionéis amigos vamos a coger otro mapa y voy a cambiar el combate también ya que teníamos iba a coger al General Blue pero luego he decidido pues por darle un pequeño homenaje a Akira y usar a uno de sus personajes más amados y favoritos de Dr. Slum que es Arale y por supuesto pues la vamos a coger amigos como pues homenaje a Akira ya que fue el único crossover que hizo con Dragon Ball así de manera oficial en la misma historia de Dragon Ball ¿verdad? entonces pues vamos a hacer este combate y bien amigos como nos ha fallado ese mapa no lo pongáis porque os volverá a fallar así que lucharemos pues venga en la planicia lucharemos amigos bien vamos allá aquí lo que más amor tenía Akira era Dr. Slum por supuesto y Arale que la adoraba tenemos al General Blue que vendría Mr. Satán vamos a ver que tal ah Buenardo bien esos movimientos bien él vendría mira si hasta tiene el eso azul de la máquina de Mr. Satán Buenardo amigos muy bien era nuestro ataque que le quedaba muy bien o sea ahora mismo quien tenía estos ataques la verdad gracias de la patadita una buena de ataque otra opción bien la verdad que he podido no sé si Arale tendrá alguna transformación vamos a ver a ver si tiene algún ataque también sí que lo tiene perfecto genial ¡A Buenardo! claro será el de Ginju no me vas a hacer un cambio de cuerpo ¿no? ¿What? ah vale es el gran Saiyaman por fin hasta que lo ha pillado madre mía bueno amigo Donardo no puede encajar eso me ha gustado me ha gustado pensé que era la fuerza especial de Ginju bueno amigos que os ha parecido Mr.Sangoku se la ha sacado amigos ha hecho una ISO super genial la verdad es que vale muchísimo la pena iba a decir pasarse por su canal pero no sé que ha pasado que no lo encuentro no sé si lo ha borrado o qué no entiendo eso muy bien así que si alguien lo encuentra o lo que sea o me da un enlace a una página suya lo pondré en la descripción amigos para que lo podáis encontrar mientras pues subiré hasta la ISO amigos para que la podáis jugar todos hasta aunque sea en emulador y como sabéis siempre os digo guardaos las ISO porque estas cosas siempre pasan un canal desaparece pone música de copyright se lo banean tener cuidado con esas cosas amigos así que nada espero que os haya gustado a mi me ha encantado se disfruta demasiado y así pues le hacemos este homenaje también a Akira jugando a estos juegos de Dragon Ball que fue como lo primero que hizo de Dragon Ball verdad amigos así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias también a Akira Toriyama por haber hecho tantas cosas por nosotros amigos y darnos tanta felicidad a mi desde hace tantos años desde que ya digo usaba cintas VHS para grabar Dragon Ball que habían 5 canales en España así que nada gente muchísimas gracias por llegar hasta aquí si os ha gustado por favor y tenéis un poquito de amor comprensión cariño y ternura dármelo aquí en forma de like compartiendo suscribiéndose y comentando que todo ayuda a que el vídeo sea más visto y el canal crezca más así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí amigos pasar buen fin de semana y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego un próximo vídeo